Muy bien, seguimos con más entre amigos, bueno, estoy en el paraíso, de veras que estoy en el paraíso, toda mujer que no le gusta las joyas, no le gusta verse bonita, y siempre voy a volver a repetir lo mismo, de que la mujer se puede morir de hambre, puede dejar de un dos días, tres días de no almorzar, con tal de comprarse una joya, ¿cierto? Como está Lourdes, eso es cierto. Demos la bienvenida, por favor, a Charo Seminario. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Charo Seminario, ella es de Santi Joyería, Arte y Joyas. Sí, exactamente, de Santi Joyería. Bien, bueno, primero agradecerte por la oportunidad que nos das a las mujeres emprendedoras, aunque tenemos un negocio, gracias por estar aquí, para hablar un poquito más de cómo empecé y todo lo demás. Claro que sí, claro que sí, Charo, gracias por venir, de veras, estoy muy, muy, muy contenta y bastante entusiasmada en poder tenerte entre amigos y por el tiempo que te das para estar acá y para mí demostrar también de que tú eres una mujer emprendedora, ¿no? Y todos los años que te has preparado para hacer, por favor, todo eso que es una belleza. Gracias. Charo, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fueron los inicios en tu empresa? Bueno, yo empecé ya, va a ser una década, imagínate, 10 años, fue como jugando. Yo trabajaba en una empresa, ¿no?, de horario de oficina, pero tú sabes que ya como uno como ser humano quiere más, ¿no?, quiere crecer. Entonces pensé, ¿no?, que a ver qué puede ser. A mí me encantan siempre, me han encantado las joyas, ¿no?, y también siempre desde el colegio, chiquititas y manualidades y todo eso, y bueno, me gustó y dije, se me prendió el chip, como se dice, joyas. Y empecé así, ¿no?, empecé vendiendo también mi trabajo, había bastantes chicas, tú sabes que las chicas, nosotras somos pericas. Exacto. Y empecé haciendo, ¿no?, me metí, por supuesto, me metí a un curso de joyería, tú sabes que uno tiene que saber también para dirigir. Por supuesto. Y ahora ya son 10 años así, ¿no? Claro. Es bueno, siempre es bueno de que uno aprenda lo que aprenda, lo que tiene, lo que va a empezar a emprender, su emprendimiento, su negocio. Es bueno porque tú tienes que estudiar también, ¿no? Y eso también se recomienda a todas las mujeres que van a empezar a decidir en involucrarse en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de emprendimiento. Es muy importante. Es muy importante estudiarnos, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Y empaparse de todo lo que va a abarcar su negocio. Exacto. No solamente es que ya voy a hacer, ¿no? Es estudiar un poco de dónde viene el material. Exacto. Cómo vas a hacer. Todo es una logística. Las piedras también que vas utilizando, ¿no? Las piedras que van, los colores, ¿no? Diferentes tipos de piedras, las propiedades que tienen las piedras. En el Santijoyería no solamente es vender la joya, ¿no? Sino también viene con un significado. Exacto. Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que nosotros queremos plasmar. Sí, eso es lo que, justo lo que me estabas comentando antes de la entrevista, de que cada modelo, cada modelo, sea el collar, sea los anillos, los aretes, no veo, también veo, por ejemplo, veo aretes de mandalas, ¿no? Mandalas, con perlas. Con perlas, veo mostacillas, no veo también lo que son por ahí. Piedras naturales. Las piedras, ¿no? Por ejemplo, esa pulsera rosada es cuarzo. Ok, da acá. El cuarzo, exactamente, para energía positiva, ¿no? Consume toda la energía negativa, ¿no? Y para la energía positiva, y aparte es la piedra, en la pulsera plasma una mandala. Sí, una mandala. La mandala, el origen es de la India, y la mandala es para estabilizarte, ¿no? Lo que es toda la estabilidad emocional. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te has demorado en poder aprender todo este mundo de las piedras? ¿Te has puesto a investigar? Claro, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Empreender un negocio. Bueno, tú te demoras el tiempo que tú desees. Cuanto más aprendas, vas a saber mejor y vas a poder llevar un negocio mejor. Entonces, poco a poco, y hasta ahora, hasta ahora me empapo y voy estudiando, porque uno nunca termina de aprender. Exacto. Y además también los productos, las nuevas tendencias también, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con tendencias en el verano, ves colores alegres, vivos, el azulino, el turquesa. Por ejemplo, o sea, acá, mira, por ejemplo, el de acá. Este es un material acrílico, que está muy de moda ahora, si es la tendencia del acrílico. Entonces, el año pasado, desde noviembre, como para toda esta tendencia de verano, no son unos aretes acrílicos, hay de varios colores rojo, verde, turquesa, color crema, para todos los gustos. También, cuando van al showroom que tengo también, les damos una asesoría, ¿no? De qué es lo que le queda mejor, no solamente es de repente, ay, me gusta esto, ¿no? También, mira, te va, de repente, si tienes la cara ovalada, te van unos aretes más largos, que va a estilizar tu rostro. Entonces, también se les da asesoramiento, ¿no? Y también según el tamaño de su cabello, también, en fin de día, ¿no? Exactamente, el tamaño de su cabello, el tamaño de la forma de su rostro, ¿no? Todo eso. O sea, implican varias cosas. Y como te digo, no solamente, obviamente, van por la joya, pero también, ay, estoy estresada, de repente, ¿qué me recomiendas, no? Ahí va, ¿no? Lo de las piedras, por ejemplo. Veo también unas creaciones, bueno, son piezas únicas, también, ¿no? Es un trabajo único de mostacía. A ver, cuéntanos con respecto a ese, que es muy amateo, igual que el amarillo también. Sí, este es un collar, ¿no? De acero enchapado en oro. Ojo que no es bañado, sino es enchapado. ¿Qué quiere decir? Que se le da dos enchapes, dos laqueadas, ¿no? Y así te dura el color dorado, ¿no? Este trabajo está, es un, de varias vueltas, lleno de mostacillas, ¿no? En piedra turquesa. Es hermoso. Entonces, es una mezcla de trabajo que sale, ahí está el resultado final. Es muy, está muy, muy, muy. Está muy de moda ahora, ¿no? Ahora en verano. E incluso, claro, incluso una tarde de verano, un matrimonio, ¿no? Un matrimonio en la playa. Exacto, un matrimonio a la mediodía. O al mediodía, ¿no? Exactamente. Con un vestido muy fresco. Hasta un globo. Hasta un globo, ¿no? Hasta un globo, ¿no? Eso mucho está saliendo ahora. Está saliendo. También hay otro por ahí que está ahí, que es color, es un color coral. En la calle. Exactamente. Que está muy de moda. El mismo sistema. Mostacillas, varias caídas, ¿no? Y acero enchapado. Lindo. Y lo bueno es que el broche es graduable. O sea, si quieres te lo pones más arriba o si quieres tener más caída, más abajo. Más abajo, ¿no? Exactamente. Ahí tengo, ahí, cuéntame, por ejemplo, este amarillo que está ahí, a ver, cuéntanos qué tipo de producto es. También es de mostacillas, ¿no? También de acero enchapado. Este viene con sus aretes. Algunos que vienen con juego, otros vienen solo el collar. Igual es un trabajo bien delicado de puras mostacillas. Es muy, muy bonito. A ver, ahí también incluso tenemos unos collares, ¿no? Claro, esto de lo que estábamos hablando, por ejemplo, son tres collares que tienen significado, ¿no? Mandala. Por ejemplo, sí, la mandala, ¿no? Que el origen es del hindú, ¿no? De la India, es la mandala. Y este es la piedra turquesa por la mano protectora, ¿no? Que es la historia de la mano protectora, de la mano de Fátima. Así es. Que vieron los tres niños y que la mano protectora es la que te da, ¿no? Te da protección en la vida. Sí. Y la estrellita, ¿no? La estrellita de la suerte. Y la estrellita, ¿no? Sí. La estrellita. De ver, es que queda muy, muy, muy bonito. También tenemos acá, este de acá, por ejemplo, el de acá. A ver, cuéntanos. Este es un collar de acrílico también, ¿no? De rosas, también es graduable. Es graduable, ¿no? De rosas turquesa con verde agua. A ver, ¿puedo verlo? Y esto con un outfit se ve, pero espectacular. En una... Resalta totalmente el outfit. Ya sea, te pongas el vestido más simple, de repente color blanco, color celeste o negro, tú ya eres con el collar. Viene incluso con los aretes. Exactamente. Viene con los aretes, el juego. Qué bonito. Incluso puede ser un vestido negro, un vestido blanco. Negro, blanco, verde agua. Por eso ya yo juego con la gama de colores, para que tengan más opción a que puedan combinar. Más opción, ¿no? Exactamente. De veras que son muy bonitos. Sí, sí, sí. Ay, perdón. Veo unas cosas muy, muy, muy lindas. Sí, los aretes también de su guía. Estos aretes, mira. A ver, cuéntanos. Sí, espectaculares. Los maxiaretes, que ahora están de moda. Los maxiaretes y ahí ha sido en un color azul. Azulino. Azulino, ¿no? Sí, azulino. Es hermoso. Hay de varios colores. Ahora, el lema que nosotros de De Santi Joyería tenemos es... Muy lindo. Sí, marca la diferencia con Joyería De Santi. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos aretes azulinos... Ok. No, se lo lleva a una clienta y ya no salen otros igual. Eso es justo lo que te... Exactamente. Marca la diferencia con Joyería De Santi. Hacemos de repente el mismo modelo, pero otro color. Verde, crema, rojo. Entonces, ya estás llevando una joya única. Así marcas la diferencia. Charon, con respecto a cuánto, por ejemplo, ahora, no, uno cada vez que en una tienda ve de uno ve como 20. Exactamente. ¿Cuál es el máximo que tú sacas? O sea, por ejemplo, esta de acá, por ejemplo, que es una de las uñas. Sacamos máximo dos a tres. Más no. Más no. Para seguir, ¿no? En verdad es marcar la diferencia, ¿no? Ser exclusiva, verte bonita y que no voltees y que tengan lo mismo. Eso es lo que uno busca. Sí, de verdad. Eso es lo que... Lo peor que le puede pasar... En eso me enfoco. En un claro, ¿no? Sí, en eso me enfoco. Y, por ejemplo, incluso este mandala hermosa... Es un color nude que está muy de moda también ahora. Tú sabes que el nude cae con todos. Con todo. Con todo este vestimenta, el nude. Sí, son unos aretes. A ver, explícanos, en buen cristiano, como que el nude... Sí, el nude es un color natural. Ah, ok, ok. Es un color natural, ¿no? Que combina con todo, ¿no? Por ejemplo, puedes ponerte una cartera nude, unos zapatos y los aretes, pero ya en la vestimenta tiene que realzar, ¿no? Por ejemplo, con un vestido negro, ¿no? Un vestido blanco, tiene que variar para que le dé también la tenida, tiene que estar junto con los aretes que haga juego, ¿no? Esos aretes, por ejemplo, son de muranos con un hilo especial que se puede trabajar. Con un hilo especial, ¿no? Exactamente. Se pueden trabajar los aretes. La mayoría de todo es hecho a mano. Ese también me llama muchísimo la atención. Es un producto... A ver, cuéntanos. Esas son piedras naturales. Qué bonito. También con una tela especial que se hace en los aretes, color turquesa. También llama la atención. Color turquesa, ¿no? Bastante, bastante veranievo. Y llamativo, ¿no? Y estos anillos también de mostacillas. Me habías hablado con respecto a esta pulsera también que está muy bonita. Sí, muy bonita y también es para la estación, más playera, más relax, hecha de mostacillas. De mostacillas, ¿no? Al igual que estas... Lo bueno que estamos sacando, las pulseras también regulables. O sea que le van... Sí, este es un anillo de mostacillas también. Las pulseras son regulables, ¿ya para qué? Para que le caiga cualquier muñeca, ¿no? Que no me queda la pulsera, que me queda un poquito grande o un poco chica. Regulable solamente te pones la pulsera y la regulas de acuerdo al tamaño de tu muñeca. Por ejemplo, acá vemos una mariposa. Claro. Qué hermoso. Ese es un anillo, por ejemplo, la gama de jantijoyería son tres. Es plata, 9,50, lo que hacemos. Plata, 9,50, acero enchapado y oro. Entonces, manejamos esos tres materiales, ¿no? Y también los clientes tienen acceso a poder adquirir cualquiera de esos tres materiales. Es una mariposa. Cuéntame, Charon, con respecto a los materiales que tú tienes para tus productos. Sí. ¿Es complicado poder obtenerlos? Bueno, yo ya al comienzo, sí. Tú sabes que todo comienzo es complicado, pero ya yo tengo un maestro, que es el maestro Antonio, que le mando saludos, que es muy bueno. Ya está trabajando conmigo unos siete años, más o menos, con él. Y él es que ya me abastece de todo. Es cusqueño. Te imaginabas que en el Cusco hay, pero unos maestros. Claro, unos maestros. Sí, gracias a él también la mano de obra es muy importante. Bueno, y los diseños que yo los diseño, yo los hago. Los diseño y él me plasma la idea. El taller lo tiene acá en Lima. Sí, claro. Ok, en Lima. Sí, sí, sí. Tú vas con todos los insumos, vas con tu diseño, le dicen maestro, ese es lo que quiero. Exacto, eso es lo que deseo y ahí están las joyas. Guau, mira, por ejemplo, acá es hermoso, mira qué lindo, señora. También, piedras naturales. Por ejemplo, te lo puedes poner para un shower, una comida, una cita ciega. Claro, una cena, una reunión. Y así marcas la diferencia, ¿no? Hay de ver los colores. Acá está, acá también es hermoso, qué bonito. Ha venido con tu mamá. Sí, también el artífice bastante de todo mi, de todo, bueno, lo que puedo decir de todo mi emprendimiento. Claro. Sabes que siempre las mamás apoyan todo y yo, en verdad, he tenido suerte. Te porté en una gran madre. Qué bueno, qué bueno que realmente tu familia, tu madre, tu madre te apoye, te impulse, ¿no? Y también te sirve también de enalgo porque las mamás siempre dicen, está bonito, hija, pero tal vez podías hacer algo. Claro, tenés más ideas, ahí jugamos con la creatividad. ¿No? Exactamente, sí. ¿Cuál es el promedio de edad que tiene tu joyería para vender tus productos? ¿Algún promedio de tal edad, tal edad? En verdad que el promedio es amplio porque van, por ejemplo, chicas con sus mamás de 13, 14 años que les gustan las pulseritas, por ejemplo, para niñas. Desde niñas, por ejemplo, es esta de acá. ¿Esa de acá? Sí. Ajá. Esa de niña. Para una niña, sí, bien delicadita. Entonces, las clientas son desde niñas, ¿no? Digamos, hasta grandes. Sí, abuelitas también que van con sus hijos, con sus nietas, ¿no? Les gusta también bastante la plata, ¿no? El material de plata. Con respecto, por ejemplo, hay gente, hay personas que son muy arriesgadas a sus antepasados, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, tienen, guardan el anillo de compromiso de la dada de la abuela o de la abuela o tienen los aretes, pero quieren utilizarlo en momentos especiales como matrimonios, compromisos, quieren realzar. Claro. ¿Tu empresa también es posible de que pueda hacer el mantenimiento, el regalamiento de esas joyas? Sí, eso iba a comentarte. En esa joyería también hacemos el servicio de mantenimiento, de refaccionar, de arreglar alguna joya o también de, si tienes de repente oro, también fundirlo y sale una pieza ya más moderna, ¿no? Claro. Exactamente. Ah, o sea que también uno puede ir con alguna, alguna, alguna joya o una cantidad de joyecitas, una cosa. Claro. Charon, yo quiero que eso me lo fundan, quiero que me hagas eso que es para alguien especial. Exactamente. También. Todo eso se puede hacer. Todo se puede hacer. Increíble. No hay ningún imposible. Ay. Entonces, de haber sabido eso, Charon, hubiera ido con mis anillos de mi ex esposo y... Cuando quieras, nunca es tarde. No, no va a ser tarde. Por supuesto. Pero claro que sí. Nunca es tarde. Y es más, tengo varias clientas que hacen eso. No te digo con el esposo, pero sí de repente con otros motivos. No es que la abuelita, como me dices tú, tengo eso que de repente ya pasó de moda, ¿qué me recomiendas? Y sale una puñera moderna o unos aretes modernos, de algo que tenían que ya, bueno, ya no se usa. Y también con respecto a la clientela, por ejemplo, ahora, pues, ¿no? Ahora las adolescentes, las chicas que están en el colegio, ¿no? Ya están por acabar, ¿no? Quinto secundaria, ¿no? Y ahora, ¿cuánto es el tipo de productos que ellas utilizan ahora? Porque ahora la gama y las chicas son... Lo que me encanta la chicas son las pulseras, como te digo, estas por acá, estas piedras, con el significado del árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, tú sabes que es el árbol de la abundancia. Claro, el árbol de la abundancia. El árbol de la vida, de ahí el ojito turco, por ejemplo, sale acá. Estas de acá, por ejemplo, que están hermosas. Estas salen bastante como para las chicas. Son de tres vueltas, todas hechas a mano y con significado, ¿no? Por ejemplo, tienes el ojito turco, contra el mal de ojo, la envidia, la mano protectora, la luna, que es la piedra de la femenidad, el ojito. Sí, todo eso sale bastante. Ajá, ¿no? Sí, pulseras. También me piden bastante para graduaciones. Y bueno, y también pues son graduables, ¿no? Todas son graduables. Todas son graduables. En verdad, porque ahora ya se hacen, la mayoría, graduables. Ya no tienes ningún problema de que no me queda, de que me queda, que sí me queda o ya no me queda. O el típico brochito, ¿no? El típico broche. También. Ay, no, que puedo, pues no, ya no, ¿no? Sí, que se me salió, que se abrió, no sé qué. ¿No? Tenemos imágenes para compartir. ¿Te parece? Sí, ya, excelente. A ver, por favor, vamos con las imágenes. Ahí está, mira, a ver, cuéntanos por qué de Santi, Charo. Claro. Cuéntanos. Bueno, de Santi, que me proyectó hace 10 años atrás, de Santi. Bueno, yo tengo dos hijos, uno se llama Santiago y el otro se llama Nicolás. Ok. Santiago ya había nacido, entonces se me ocurrió, tú sabes, el amor así más, ¿no? Claro, claro. Más lindo que una madre tiene, es tu hijo. Entonces le puse de Santi, porque le decimos hasta ahora Santi. Hasta ahora Santi, ah, mira, qué bonito. Y de Santi, pues, ¿no? Muy, muy bonito el nombre, bueno, los hijos. Ahí tenemos unos productos, a ver, por favor, descríbenos. Esos son unos aretes largos, que se llaman al estilo Cleopatra, que son unos aretes de pétalos, de acero enchapado en oro 18 y con unas borlas abajo de color rojo. Tratamos de combinar ahora pétalos con borlas, ¿no? Y sale el resultado final, ¿no? Que son esos aretes, son estos de acá. Claro, son estos de acá, ¿no? Que puso, ahí están, que están. Tenemos en varios colores, ¿no? En esta oportunidad yo traí el color rojo, pero también lo tenemos en negro, en turquesa, en nude. En nude también, ¿no? Sí. Ahora tenemos más imágenes, por favor. Ay, está, qué bonito. Como unas ordollitas, ¿no? Sí, te das cuenta que el poste, o sea, donde se pone el huequito, es de mandala. Es de mandala. Sí, por acá también hay unos de mandala también que hemos visto, ¿no? Es de mandala, son unas argollas, que pudieran ser unas argollas simples, pero no lo son, porque le ponemos muranos y también pétalos, ¿no? Y tiene la mandala en el poste. Lo que me hago cuenta, Charon, de Santi, es que eres bastante detallista. Sí, es que una joya, sí, tiene que ser así una joya, tiene que ser un acabado final. Qué bonito, mira, es totalmente... Esas son unas mandalas amarillas. Muy bonitas, muy detallistas con los colores, con el material. Por ejemplo, amarillo con nude y un toque de turquesa. Entonces, así puedes combinar tu vestimenta fabuloso, porque tienes tres opciones. Tres opciones, qué bonitas. Son una belleza que han salido, han rayado bastante este verano. Son fulmuranos, mirad, las piedras, ¿no? Y unas perlas también por ahí alrededor. Bien bonito. Es color nude, natural. Es muy, muy, muy hermoso. Cuidamos los detalles bastante, porque tú sabes que tiene que estar, ¿no? Obviamente, a uno todo. Esos son unos pétalos color blanco, que también por el verano, no por la época, salen bastante, ¿no? Y acá he traído unos rojos y los negros también. Sí, los rojos y los negros que salen armonos. Esos son pétalos en color blanco. Qué bonito. Y ahora en verano, ¿eh? Uy, esos son también bien bonitos. Con acrílico, ¿no? Sí, acrílico con mezcla de soguilla, ¿no? Que se están usando bastante. Son bien veraniegos. Exacto. Pones tu sombrero ahí, natural en la playa. Sombrero ahí, hermoso, con tus jaretes. Ah, no, ya. Exactamente. Qué bonito, ¿no? Lo que me estoy dando cuenta es que estás mezclando, como estás diciendo, soguilla también, ¿no? Exactamente, soguilla. Está bastante de moda la soguilla. Bastante de moda, soguilla con el acrílico. Para esta temporada. Para esta temporada, ¿no? Qué bonito. Mira, ahí también tenemos otro moda un poquito más largo. Esa, crílicos también más largos, color turquesa, ¿no? Hay clientas que les gustan los aretes en término medio, de tamaño, largos, otras cortos. Entonces, de esa antijoyería tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos. Sí, exactamente. Sí, para todos los gustos. De veras que está muy bonito. Tratamos de que la clienta se vaya feliz. Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Incluso también la clienta puede venir con una foto, ¿no? Y te puede decir una cosa. O sea, quiero que me hagas esta joya, por favor, urgente, ya no haya. Exactamente. Y se le puede también recomendar. De repente le puedes poner algo más, algo menos, quitar esto, sí. Como te digo, también se da asesoramiento, asesoría. Claro, eso es importante también. Cuéntame, cuéntame, Charo, ¿qué es lo que se viene para este 2019? ¿Qué son los planes que tienen? Ya, ahorita ya lo pronto, lo pronto. Nosotros ya estamos trabajando ya hace ya 15 días atrás para el Día del Amor y de la Amistad, que es el 14 de febrero. Quiero aprovechar, ¿puedo...? Por supuesto, claro que sí. Quiero aprovechar para hacer un cherry, que es el día, desde este fin de semana, desde el jueves 31, viernes primero, 2 y 3 de febrero, vamos a estar con un Valentine's Day Sale, o sea, ofertas para el Día de San Valentín y el Día de la Amistad. Empezamos este jueves 31 desde las 10 de la mañana. Vamos a estar todo el día. ¿Dónde va a ser eso? Va a ser en San Isidro. Ok. Sí, es el showroom, lo tenemos en San Isidro, en Avenida 2 de Mayo, 1181, piso 3, San Isidro. Así que ya saben, las esperamos y los descuentos precisos para esa fecha. Claro, ahora todos los productos que tenemos, bueno, súper benaniegos, vas a tener más, me imagino. Claro, claro, sí. Vamos a tener todos los modelos posibles que podamos hacer. Claro, no, ya no. Siempre marcando tendencias, diferencias en la moda, marcando la diferencia y todo. Sí. Qué genial. Exactamente, sí. Y dime, con los productos que tú tienes, ¿también se van a provincia, a otro departamento? También, también a provincia y también al exterior. Al exterior. Sí, a Dios gracias, ahí también tenemos un contacto al exterior. ¿Y a qué países más o menos has podido...? Sí, a Estados Unidos, sí, a Estados Unidos y también hemos ido a Chile. Sí, a Santiago. Y tú has podido viajar por allá también, ¿tú has podido ir? Claro, he tenido que ir de todas maneras, sí, he podido ir. He tenido la oportunidad también otras veces de ir. Bueno, son unos países muy lindos que siempre también nos abren las puertas, ¿no? Exactamente. No, y además también, lo bueno de que tiene el Perú es de que también el material que tenemos es aula. Sacarle el jugo porque, sí, en verdad que nos quitamos el sombrero acá con todos los materiales y la variedad de piedras y de todo que se puede utilizar para la joyería. ¿No? En verdad que sí. Eso es importante, ¿no? Somos muy vertudos en eso. Y hay que sacarle el jugo, como se dice. Claro, ¿no? Y también más la creatividad que tú tienes, mujer, ya que tú diseñas todas tus joyas y realmente la paciencia también que tú tienes. Cada joya hecha con amor. Exacto. Sí, porque se le toma un tiempo para que te salga, ¿no? Un producto, pues, bueno. Charon, ya para terminar en la entrevista, ¿qué palabras puedes decirle a todas estas mujeres que quieren empezar un emprendimiento y tienen cierto temor de salir un poco de su zona de confort? Claro. ¿Qué palabras les puedes dar tu bien? Yo les puedo decir, claro, yo les puedo decir, chicas, que no es fácil, pero lo que ayuda bastante es el querer, el querer crecer, ¿no? Tampoco es difícil. Y de ahí, uy, como pato al agua. Yo les digo que no hay peor gestión de la que no se puede hacer. No tengan miedo, porque con amor y con toda la fuerza que uno tiene en hacer sus cosas, los van a poder hacer. No hay ninguna, ¿cómo se dice? No hay ningún impedimento. No hay ningún obstáculo. Exactamente. Sí, no hay ningún obstáculo. Y además es importante también la fuerza interior, ¿no? Y la ganas que uno tenga de... Exactamente, quererse a uno misma, querer ser más, querer crecer, eso es. Esa es la clave, nada más. Y acordarse siempre de que el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite y más allá. Y más allá. Hasta el infinito y más allá. Claro. Exactamente. Es verdad, ¿no? Es verdad. Así que nada, hay que pronosticarnos, hay que arriesgarnos también a mujeres. Exactamente. El que no arriesga no gana, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que tú has hecho. Sí, Lourdes. Y eso es lo que tú has hecho y ahí es también 10 años de todo tu trabajo. Sí, 10 años. En verdad que el tiempo se pasa volando, no lo puedo creer. De veras que sí. Y tienes toda tu cartera de clientes, ahora tienes un showroom, has viajado. Sí, nos encuentran también en Facebook, en De Santi Joyería y en Instagram también, en de guión bajo, Santi Joyería. ¿Y en el Facebook cómo nos encontramos? De Santi Joyería. De Santi Joyería. Sí, no puedes, bueno, pueden encontrarlo en el WhatsApp, ¿no? Un mensaje, también hacemos servicio de delivery, o sea, cualquier joya que vean también se les puede enviar. Se las puede llevar. Sí, al 99838 8650. Con gusto los atenderemos. Genial. ¿Directamente tú? Sí, yo directamente. Y no se olviden, este fin de semana los esperamos en el sale del Día de San Valentín. Charo. Quería aprovechar antes de terminar, te traía un obsequio, espero te guste con mucho cariño, para ti, de Santi Joyería. Charo, muchísimas, ¿puedo verlo de una vez? Claro, claro, ya para que los estrenes ya. A mí, realmente, muchísimas, viniendo de tus manos, a mí me encantan los regalos. ¿A qué mujer no le gustan los regalos? Por favor. Ay, por favor, qué emoción, voy a ver. Es un color muy bonito, que va contigo. ¡Ay, qué lindo! Son unos aletes de borlas en color azulino. ¡Wow! Sí, exactamente, con una piedra de cristal, Sarovsky, ahí en el post. ¡Qué hermoso, Charo! Muchísimas gracias. Espero verte con sus aretas. No, de nada. Gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Gracias a ti por la oportunidad y darle oportunidad a todas las mujeres emprendedoras, ¿no? Porque queremos crecer, eso es lo importante. Eso es lo importante. Exactamente. Eso es lo importante, Charo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Un gusto conocerte, de veras, que sigas para adelante. Igualmente, muchas gracias. Y también bendiciones para ti y para tu madre, también. Y nada, seguir adelante, mujer. Un aplauso por favor para Charo. Gracias. ¡Qué bárbara! Eres lo máximo, Reina. Gracias. Gracias por venir. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Cuando tengas nueva tendencia, nuevas cambios de temporada, por favor, no lo dudes. Claro, para otoño, ya estamos trabajando. Después de lo de San Valentín, ya no vamos con lo de otoño. Termina, te vas con otoño. Exactamente. Si quieres una tendencia, quieres presentar tus nuevos modelos, por favor, no lo dudes. De todas maneras. Escribirme, Lourdes, tengo eso, por favor, ayúdame. Por favor, yo intento apoyar. Ya, Lourdes, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a ti por venir. Gracias. Vamos por una pausita y venimos con más. Gracias. 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 Gracias.